Dos ciudadanos cubanos, parte de estas organizaciones contrarrevolucionarias, Manuel Cuesta Morúa y Junior García Aguilera, firmantes de los documentos entregados a las autoridades gubernamentales sobre la pretensión de realizar marchas en varias ciudades del país, viajaron en el 2018 a Argentina para participar en un evento de esta organización, un canal coordinado por el proyecto Tiempos de Cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba, auspiciado por la Universidad Torcuato de Itela. Fíjense cuáles eran los objetivos de este curso. Dar continuidad al estudio de las Fuerzas Armadas revolucionarias para transmitir a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro, cooperar con actores cubanos a fin de vincularse con miembros y exmiembros de las FARC abiertos a procesos de cambio. Son claras las intenciones subversivas, conspirativas, golpistas de estos proyectos. Hay que ser ilusos para pretender hacer mella en la firmeza, en la dignidad de nuestras invictas Fuerzas Armadas revolucionarias, fundadas y desarrolladas por Fidel y por Raúl con la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, forjadas en la lucha en defensa de nuestra soberanía nacional frente a las agresiones del imperialismo y en gloriosas misiones internacionalistas. Pero Cadal y su director Gabriel Salvia han estado muy activos en estos días en el apoyo a la provocación para el próximo mes en Cuba, como muestran algunas de estas imágenes. En el 2019, también estas dos personas que mencionamos continuarían su preparación en un taller auspiciado por la Universidad San Luis, el Campus Madrid, donde recibieron lecciones impartidas por Richard Jones, expertos en protestas públicas como método de cambio político de la Fundación Carnish para la Paz Internacional, con sede en Washington, cuyo presidente en aquel momento era el actual director de la agencia CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns. He aquí algunos de los postulados de este conferencista en esta reunión de expertos en protestas públicas, el señor Richard Jones, sobre las protestas como método de cambio político. En un artículo publicado unos días después de ese evento, donde se refleja el pensamiento, sus postulados y que son evidentemente ya utilizados por algunos de estos personeros en nuestro país para sus intenciones violentas y subversivas. Dice Richard Jones, las revueltas son cada vez más una ruta principal a través de la cual la gente común busca lograr una transformación social, política y económica. Los manifestantes deben tomar decisiones difíciles. Se pregunta, ¿simplemente se desvinculan de la política o construyen nuevos tipos de campañas cívicas? ¿Se incorporan a los partidos políticos existentes o se alejan por completo de la política dominante? ¿Cómo retienen y desarrollan la capacidad para volver a movilizarse en el momento adecuado en el futuro? ¿Y cómo se protegen de la represión gubernamental que a menudo sigue a las protestas? Y aquí, evidentemente, aparecen algunas de las formas en que estos postulados se han ido aplicando en el caso de nuestro país. Nuevos tipos de campañas cívicas, bueno, hablan de supuestos presos políticos, de violencia, de diálogo. Cuando se habla de conformación de organizaciones, algunas de ellas las hemos visto por estos días que han sido creadas. Además, la creación de condiciones para generar nuevas movilizaciones y cada vez nuevas fechas en relación a estas movilizaciones. Y, por otra parte, acciones para evadir el enfrentamiento policial. Ya hemos visto la manera en que están recibiendo consejos para realizar impunemente sus acciones e impedir que los cuerpos policiales preserven la tranquilidad y la paz en el país. Y, por otro lado, garantizar la atención internacional. Vemos las expresiones desesperadas de altos cargos estadounidenses y de sus instituciones, las presiones incluso sobre algunos integrantes de la prensa extranjera acreditada en el país para que cubran sus narrativas y los intentos por persuadir a representantes de la izquierda mundial contra Cuba. En relación con este financiamiento de proyectos subversivos, hay que destacar que recientemente el sitio Cuba Money Project acaba de revelar que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional otorgó a fines de septiembre la cifra de 6.669.000 dólares para proyectos subversivos en Cuba, de un total de 18 millones que puede destinar hasta 2023 para estos proyectos. Entre los principales beneficiarios están una organización con base en Estados Unidos, en la Florida, denominada Directorio Democrático Cubano, dirigida por Orlando Gutiérrez Boronero, a la cual le han entregado la cifra de 617.500 dólares. Después vamos a hablar sobre este personaje. Y también aparecen en ese listado los medios creados para la campaña mediática contra Cuba, entre ellos ADN Digital, que recibió 2.031.260 dólares, y Cubanet, que recibió 788.003 dólares. Pero si vamos a sacar cuentas, son más de 70 millones de dólares para la subversión que de manera pública se destinaron durante la administración Trump contra Cuba. A la cuantiosa cifra habría que añadir los más de 100 millones de dólares que recibió en ese periodo la Oficina de Transmisiones para Cuba, que dirige las mal llamadas Radio y Televisión Martí, medios dedicados a promover la subversión contra Cuba desde las sondas radiales y televisivas, y ahora también en el espacio público digital. A ello habría que sumar también las millonarias cifras no públicas que la comunidad de inteligencia y el aparato militar estadounidense dedican cada año contra Cuba y el dinero del contribuyente que se eroga para financiar la burocracia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, encargada de perseguir de manera milimétrica cada transacción financiera desde y hacia Cuba y de sancionar a cualquier empresa en el mundo que ose comerciar con nuestro país. De esta manera se tendrá la idea de cuánto cuesta al contribuyente estadounidense la obcecada política anticubana. Pero estas organizaciones que han servido de financiamiento a politiqueros, a mercenarios que viven al amparo del generoso derrame de Washington más allá de Cuba y de Miami son cada vez mayores en cuanto al número y en cuanto al monto que reciben. Y también desde Cuba estas organizaciones se mantienen recibiendo el apoyo y el financiamiento de las autoridades de Estados Unidos, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y de la Embajada en La Habana.